Los nacidos entre el 15 y el 25 de diciembre, además de que sois todos sagitario y capricornio, en este 2022 estaréis protegidos por el arcángel Rafael. En el cristianismo, Rafael se asocia a un ángel sin nombre que aparece en el Evangelio de Juan. Pero no nos equivoquemos. Tenemos referencias bíblicas y de otros libros sagrados en los que nos habla de uno de los arcángeles más importantes y poderosos. Ese es vuestro protector este año. Los bendecidos por Rafael, entráis en lo que podríamos llamar un buen año. Rafael es el protector de las enfermedades del cuerpo y del espíritu. Os espera un año con fuerza, con vitalidad, con mucho ánimo para seguir adelante. Bien es cierto que Rafael no regala nada a sus protegidos. Exige esfuerzo para conseguir las cosas. Él se va a encargar de que las fuerzas no decaigan. Y de este modo podáis conseguir todos vuestros propósitos. Muchas gracias, amigos y amigas, por haberme acompañado por este viaje del libro de Sornorda Anjoel, escrito para nosotros hace más de 600 años. Este me cará el augurio de los ángeles celestiales y demonios del infierno. Ha sido un placer. Pero sabemos por más de otros libros, mierda. El principio de la luna nueva, no. Tampoco. Los nacidos entre el 15 de diciembre y el cuarto creciente. No, tampoco es el 31. Hostia, pero cuántas tomas falsas van a salir aquí. El 25. 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 El 25.